Hola amigos, el día de hoy les traigo la mejor información sobre el toronjil. Si nunca has escuchado hablar del toronjil o melisa, con esta pequeña introducción podrás saber todo lo que necesitas. El toronjil al igual que el orégano, es una planta familia de las lamiáceas que pueden llegar a alcanzar 80 centímetros de altura. Las hojas de toronjil son muy atractivas, pues suelen agruparse en grupos de 10 y están acompañadas de hermosas flores blancas, que al igual que todas, la planta desprende el característico aroma a limón. Las flores producen un néctar que resulta muy atractivo para las abejas y las raíces de la planta. El toronjil absorbe muy bien cualquier tipo de nutrientes, lo que hace que la melisa sea muy fácil de cuidar y mantenerla. En cada pedazo del toronjil, desde su tallo, ramas, hojas, aceite y flores, hay propiedades medicinales que resultan de gran ayuda para tratar una serie de problemas en el cuerpo humano. Veamos. Número 1. El toronjil favorece la digestión estomacal. Tomar una taza de infusión de toronjil después de las comidas es de gran ayuda para prevenir indigestión y facilitar el correcto metabolismo de los alimentos. Recordemos que el toronjil cuenta con propiedades calmantes que evitan los dolores estomacales. Asimismo, esta planta estimula la producción de bilis, lo que permitirá procesar mejor las comidas y evitar cólicos estomacales o dolor de barriga. Número 2. El toronjil combate el estrés. Por su alto contenido de ácido rosmarínico, el toronjil ayuda a calmar los síntomas del estrés, permitiendo que la persona relaje todo su cuerpo y su mente. En momentos de mucha presión, preocupación o necesidad de concentración, una taza de infusión de toronjil puede ayudar a mantener la calma y el foco. Número 3. El toronjil mejora el insomnio. Cuando el insomnio no se ha convertido en una condición crónica, puede aliviarse fácilmente tomando una taza de toronjil una hora antes de dormir, en vista de que esta planta reduce la actividad cerebral, permite que el cuerpo se relaje y pueda conciliar el sueño con más facilidad. Número 4. El toronjil alivia los dolores menstruales. La melis es una de las mejores plantas medicinales para combatir los síntomas del síndrome premenstrual, por sus propiedades sedantes, antiespasmódicas y relajantes muscular. El toronjil ayuda a evitar el dolor del vientre, las concentraciones uterinas y la inflamación abdominal y el dolor de cabeza. Número 5. El toronjil reduce los espasmos musculares. También por sus propiedades antiespasmódicas, el toronjil es de gran ayuda para evitar los calambres o espasmos musculares que se producen después del ejercicio físico. Esta planta es ideal para aliviar los dolores de las agujetas. Número 6. El toronjil calma la ansiedad. La melisa tiene la propiedad de relajar todo el sistema nervioso para controlar los síntomas de la ansiedad y producir en el cuerpo una sensación de profunda calma. Número 7. El toronjil combate el mal aliento. Gracias al exquisito aroma que desprende en los aceites y las hojas del toronjil, masticar una hojita de esta planta es de gran ayuda para combatir de forma inmediata el mal aliento. Número 8. El toronjil mejora la taquicardia. Como mencionamos anteriormente, el toronjil relaja los músculos cardíacos para disminuir la frecuencia de los latidos que son responsables del malestar de la taquicardia. ¿Cómo preparar una infusión de toronjil? La mejor forma de aprovechar las propiedades del toronjil es preparar una deliciosa infusión de toronjil que además de ser muy fácil de prepararse, desprende un olor exquisito. Lo ideal es hacer un litro de infusión y guardarla en la nevera para tener siempre a disposición Ingredientes de la infusión de toronjil 1 litro de agua 1 taza de hojas frescas de toronjil y 1 cucharadita de miel Para preparar la infusión de toronjil, calienta en el litro de agua en una olla a fuego alto hasta que hierva, luego añade las hojas de toronjil y déjelo ir durante 5 minutos. Después retira la olla del fuego, cuela la infusión y deja reposar 10 minutos. Pasado el tiempo, sirve una taza de infusión de toronjil Indulza con una cucharadita de miel Precauciones y contraindicaciones del toronjil Si bien el toronjil es natural y no representa mayor riesgo para la salud es importante conocer algunas precauciones y tener en cuenta de ciertos casos en que no se aconseja por ningún motivo el consumo de esta planta. Dicho esto, debemos resaltar que no se recomienda el consumo de toronjil en mujeres embarazadas ya que puede resultar abortivo. Tampoco se aconseja el consumo de aceite esencial de toronjil ya que puede ser tóxico, por lo tanto, lo ideal es usarla externamente. El consumo de toronjil también está contraindicado en personas con enfermedades psiquiátricas, problemas en la tiroides o que están medicadas con algún fármaco sedante, calmante o antidepresivo.